Va a venir el centro por parte del equipo de Miramar, le va a pegar a la pelota Maximiliano, Pablo Lemus aparece dentro del área en busca del cabezazo, Nicolás Gómez, pelota que va a subir al cielo, caerá por parte de Miramar que lo va a buscar por arriba, se defiende central, Lemus se aleja de la jugada, va a venir el toque por parte de Matías Rodríguez, tocaron hacia el medio, le quedó al número 27 del centro, le da el segundo paro, ¡el cabezazo! ¡Gol! 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 Miramar, visión de Nicolás Gómez, apareció suelto en el segundo paro para mandarlo a guardar y colocarlo por arriba del arquero, el azul, conservó como la pelota, cruzaba el muro, le da el vendepián hacia la red del panermitario para que de esta manera el cebrita esté ganando, el encuentro prácticamente desmovida con su zaguero goleador a 5 minutos, un hombre que siente la camiseta y lo que viene de la primera, va a tener empujando, por arriba y por arriba con sus goles para que Miramar encuentre otra vez el crecimiento en la tabla, con la ilusión de estar en la parte alta, con la ilusión de colocarse entre los equipos que suelen estar en primera, gana Miramar, misiones, gol de Nicolás Gómez para abrir la cuenta en el clásico. Del laboratorio del Tato Martín García, el centro lo ejecuta Matías Rodríguez, raso para que se suelte Elvio Pérez, el centro delantero sobre la medialuna, controla la pelota, levanta la cabeza y levanta ese centro al segundo palo, donde se desprende y se despega del piso el número 24, Nicolás Gómez logra conectar de cabeza, ganarla la última línea del equipo de Central Español y mandar la pelota al fondo de la red, de arranque de pique en 5 minutos, Miramar, misiones, le gana 1 a 0 a Central Español. Sport, 8.90 más, mucho más. Abriendo para Matías Rodríguez, el expeñol con el pelotazo largo, va corriendo el cabeza a Lombardi, va corriendo, Elvio Pérez pelea el cabeza, la consiguió Lombardi, cierra el coto. A los empujones va con Lombardi, el coto tocándose el medio, ganó por parte de Echeverri, la controla Echeverri, sigue Echeverri, la perdió pero con falta. Del hombre de Miramar, misiones, será tiro libre, lo hace rápidamente Echeverri, Echeverri tocando para Medero, será la última. La pide Echeverri para terminar el empate, este resultado del primer tiempo, pero si no llega el gol central, se va a ir Miramar, ganando al descanso por tanto contra 0. Va tocando el esférico, el esférico dominado por parte del jugador Nachito González González. La entrega nuevamente para Facundo, Cabrera, Cabrera con el centro, va para Leandro Pley, va a dominó, remata el arco. Gol, 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 gol. El central esparió Leandro Paiva, tomó la pelota dentro del área, sacó pecho y definió clavándola en el ángulo arriba del arquero. Enferrando la furia pasó la pelota que se estiró, se tiró el burguista pero logró sacarla para que Leandro Paiva se transforme. No solo en el jugador de central en el campeonato, sino en ídolos a esta altura, el hombre de los goles importantes para el palermitano. Golazo de Leandro Paiva, que sacude la jornada en el palermo, que sacude la noche y que ilumina el muro de la ilusión del palermo. Que en este momento está empatándolo a uno, central español y el gol de Paiva. Lo merecía central español y como toda la noche en los primeros 45 minutos por izquierda apareció lo más claro del palermitano. El Nachito Ignacio González, de los más claros en el equipo de central, levanta la pelota para que controle Leandro Paiva. Prácticamente de espaldas al arco se da a media vuelta, saca un zurdazo que le rompe las manos al murguista Fernando Laforia. Y más por merecimiento que otra cosa, termina consiguiendo el empate central español en la recta final de los 45 minutos. Lo empata el palermitano y lo hace uno a uno sobre Miramar Misiones. Sport 890 más. Mucho más. Mucho. 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 Gracias por ver el video.